Primo o compuesto. Un número es primo cuando sólo se le puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo. Listo. Pero si aparte de estos se le podría dividir entre otro número, sería compuesto. Ahora, para determinarlo, viendo la última cifra, si es que ese 1 está entre estos números, sería compuesto, pero no está el 1, ¿verdad? Así que todavía no se sabe. Segundo paso es sumar las cifras. Si la suma de cifras se puede dividir entre 3, va a ser compuesto. A ver, 4 más 1 más 1, 6. Como 6 sí se puede dividir exacto entre 3, entonces es compuesto. Justamente eso de que la suma se puede entre 3 es la regla para saber si se puede dividir entre 3. Compuesto. Pero si es que la suma no se podría dividir entre 3, aún no se sabría si es primo o compuesto y tendríamos que pasar al último paso. El cual se explica con ejemplos en las pantallas finales. El cual se puede dividir entre 3, aún no 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 se puede divid